¿Qué tal Juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Checo y nos encontramos en la Unboxing Toy Convention y nos encontramos con Javier. Javier, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy feliz y muy contento de estar con ustedes. Platícanos, ¿qué es esto de Modelistas del Sur? ¿A qué se dedican? Bueno, Modelismo del Sur es un grupo que se está enfocado a promover el modelismo en la parte sur de la ciudad. Somos gente que vivimos por allá, que nos gusta el modelismo estático y que es una actividad bastante interesante si lo ves desde el punto de vista educativo, que te da habilidades, te da conocimientos y te da un tantito de la cosquillita de la investigación. A veces, a muchos no nos gusta por la escuela investigar esto, pero esto por gusto lo vas adquiriendo poco a poquito. Por supuesto. Oye, por favor, platícanos, ¿qué es lo que trajeron para aguardar esta ocasión en la Unboxing Toy Convention? Bueno, mira, simplemente la idea es, trabajos del grupo. Aquí el grupo por excelencia es avionero, ¿sí? Pero habemos personas que hacemos más cosas diferentes. Dinosaurios, pintamos figuras, bustos. Amigos que hacen maquetas como esta, aquella otra que tienes por allá atrás. Yo hago carros, estoy en otro grupo. ¿Esta es la tuya? Mira, estos son de un amigo, los otros cuatro son míos y la combi es de otro amigo, de un grupo de carreros que le llamamos. De aquí, por ejemplo, esta pieza es mía, esta es de otro amigo. Perdóname que te interrumpa, Javier. ¿Los tuyos son los que tú pintaste? Sí. ¿Cuál fue la exacta tuya? El Shelby Cobra, el BMW, el Citroën y el carro de Pedro Rodríguez, que es un GT40, con el que ganó las 500 millas. No, no es cierto, las 24 horas de Le Mans. Tengo trabajos como estos, el General Lee, el KIT. Nosotros como grupo hicimos el trabajo de los aviones bombarderos nocturnos. Vamos a saber. Oye, Javier, platícame, ¿cómo se une o cómo se crea este grupo? Mira, con este nombre es el tercer grupo que existe. Hace 30 años un grupo de vecinos de ahí de Villacuapa iniciaron un proyecto. Somos vecinos, por cierto, ¿eh? Muy bien. Muy padre. Entonces, yo estaba en un grupo que se llama CUAPA, simplemente modelistas, grupo de modelistas de CUAPA. En otro grupo que es el IPMS, que es como la Federación Mexicana de Modelismo. En otro grupo que se llama Pioneros, ahí he estado. Luego, hace unos 7, 10 años, se reinició otra vez con otro grupo diferente de personas y muchos de CUAPANAUTAS que éramos, reiniciar el proyecto Modelistas del Sur. Igual, por circunstancias, cambió. Y luego, aquí Benjamín, que está atrás de mí, él fue el que reinició con la idea de Modelistas del Sur hace 3 o 4 años. Y, pues, nos incluimos con algunos amigos de la zona y nos juntamos de nuevo. Entonces, gente que tenemos experiencia en esto, pues, les vamos enseñando a la gente que va ingresando, que va gustando de hacer esto o lo otro. Y, pues, la idea de esta es el intercambio de experiencias y el intercambio de conocimientos para que la gente haga esto. Porque a mucha gente le gusta. Cuando ven tu trabajo, creen que eres lo máximo porque, ¡ay, está bien bonito! Tampoco es lo mejor que traes, pero hacemos de todo, ¿no? Buenos trabajos, trabajos regulares. Pero también tenemos trabajos de principiantes, ¿no? Como todos. Entonces, la idea es enseñar a la gente que esto es un proceso, ¿no? Como cualquier cosa en la vida. Oye, Javier, y justamente ahora que estamos hablando del trabajo, por ejemplo, detalles como los que estamos viendo ahorita, ¿cómo cuánto tiempo nos lleva a poder lograr crear ya estas cosas tan increíbles? Mira, depende del modelo. Hay modelos a mucho detalle, pero un modelo promedio te toma 12 horas de trabajo. O sea, pero de buen trabajo. Claro, de calidad, ¿no? Estás hablando de que en un modelo promedio en 12 horas lo vas a terminar. A lo mejor te vas a dedicar 3 o 4 horas por un domingo, ¿sí? Y al siguiente domingo le estás metiendo otras 2 para mejorar alguna cosa. Y entonces, realmente, dedicándole fines de semana, entre 3 y 4 fines de semana de a 3 horas promedio, tienes una pieza bien terminada. Por supuesto. Oye, Javier, y pues aprovechando que estamos en la unboxing, soy convention y que también estamos hablando mucho de coleccionismo, yo en la persona a mí me encantaría, tú tienes obviamente tu colección, ¿no? Y obviamente las figuras que tú has logrado hacer. Para ti el coleccionismo, ¿qué significa? Mira, simplemente hay dos formas de verlo. Una, cuando coleccionas estampitas y es, te tomas una serie, ¿no? Coleccionas cosas como Star Wars, igual te sigues a otra serie. Aquí en mi caso, yo colecciono lo que me gusta, porque es muy diverso el modelismo. Entonces, al ser tan abierto, hay gente que te dice, yo voy a coleccionar puros aviones de Segunda Guerra Mundial, de tal año a tal año. Entonces, esa gente colecciona y arma su colección de esa manera. Yo soy diferente. O sea, me gustó el dinosaurio, ya tengo el dinosaurio. Me gustó la figura, ya pinté la figura. Me gustó el coche, ya pinté el auto. Quiero el de Pedro Rodríguez. Quiero el otro de Pedro Rodríguez. Ah, bueno, lo voy a hacer. Ese es el tipo. Me estoy juntando mi colección de los autos que manejó Alan Prost y Miguel Schumacher. Entonces, eso es como coleccionismo. Ajá, como coleccionismo, ¿no? Y la otra es más abierta, ¿no? Quiero un tanque fulano, un tanque perengano, el mejor tanque de Alemania, el mejor tanque gringo, el mejor tanque británico. Entonces, vas teniendo cosas así que te van llevando hacia tener una colección. Y cada quien le va a dar el aspecto a su colección muy particular, ¿no? Claro. Hay gente que era nada más junta gundams. Entonces, los compra, los arma, los pinta, los decora y los colecciona. Y Javier, y una pregunta muy importante para todos los que les encanta todo eso. ¿Cómo pueden ingresar a ser parte del grupo de ustedes? Mira, no nada más hay nuestro grupo. Hay muchos grupos ya en Facebook los pueden encontrar. Y es cosa de que a nosotros nos encuentran en Facebook, Modelistas del Sur. Sí. Y ahí pueden pedir ingresar. Pueden proyectar sus trabajos. Pueden consultar. Se les va a responder. Y la cuestión de esto es, mucha gente no sabe que hay tiendas. Les damos los tips dónde están las tiendas, dónde comprar, cómo comprar. Damos clases. Sí. Alguien que quiera tomar una clase con nosotros, con todo gusto, estamos abiertos. Yo, afortunadamente, hago de todo. Pinto y armo helicópteros, aviones, tanques, pinto figuras, pinto dinosaurios, como ves aquí, coches, camionetas, trailers. O sea, me gusta, me gusta este. Soy variado. O sea, si tú vas a mi casa, pues tienes lo que quieras en una colección muy diferente. Y creo que también en Juego, amigos, eso es algo muy importante, ¿no? Que las nuevas generaciones busquen, ¿no? Y que les estén dando las oportunidades, como en este caso, de querer aprender y de lograr estas grandes cosas. Oye, Javier, pues muchísimas gracias. La verdad, está increíble. Ya lo saben, busquémonos así en Facebook. ¿Cómo era? Modelistas del Sur. Modelistas del Sur. Javier, pues te agradezco mucho. Que la sigan pasando bien. Y muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo soy Checo y seguimos aquí en la Unboxing Toy Convention.